Llegaste a mí como un demonio azul Cubriéndome de besos vi la luz No pude resistir tu forma de sentir Perdiste a noche fría, solo estabas tú Raviosamente tuya me sentí La luna llena tuvo que mentir Soñando esperaré En triste amanecer Perdición que puedo hacer sin ti La misma que busqué Tu recuerdo me quemó la piel Por tu amor, sin tu amor Dulces lágrimas después lloré Olvidé la pasión Y el suspiro que quebró tu voz Charisma, sombras y almas Tenizas de amor Por ti, solo por ti, como un dolor Por ti, solo por ti, como un dolor Te corre por las penas, no hay razón No pude distinguir Por más de fingir Desde el mismo infierno Dije así Talismán, te busqué Tu recuerdo me quemó la piel Por tu amor, sin tu amor Dulces lágrimas después lloré Olvidé la pasión Y el suspiro que quebró tu voz Talismán, sombras y almas Tenizas de amor Talismán, te busqué Tu recuerdo me quemó la piel Por tu amor Call me up, right away I'll do anything you want or say Say good luck Eat and go